bueno bueno comenzamos comenzamos en esta este día en esta ventura en esta expo ya empezamos se está empezando a ir un muy buen ambiente el día de hoy qué tal buenos días buenos días vamos a hacer un paneo rapidito nuevamente todas las marcas suzuki presente también ducati presente en este lugar con estas grandes motos para que sea una idea todo esto es lo que van a ver el día de hoy ya está abierto ya pueden venir con la familia esto es lo que van a ver el día de hoy hoy es en la clausura del evento así que solamente tienen el día de hoy como oportunidad para echarse una vuelta aquí a cintermex en la sala g para poder ver todas estas unidades la gente de santiago racing track la gente de agm con todos los accesorios para tus tips ustedes a través toda esta gama de productos que aquí los tenemos la gente de indian que está el día de hoy también aquí presente también lo hacemos por acá la gente de este de motos también por aquí presentes en esta gran expo la gente de cana también presentes en esta moto en esta expo la gente de ese momento por síndicate allá con sus unidades ahorita vamos y estábamos comida ambiente va a haber también algunos cursos por ahí en aquel lugar unidades muestra que también vamos a tener aquí también tenemos estas motos que proporcionó brenda villarreal la corredora de cuarto de milla que también estará presente el día de hoy en la expo aquí dejo sus motos de cuarto de milla las pueden también ver unidades demo en sus amigos de quad riders también aquí exponiendo la gente de ártic también presente la gente de castell también presente la gente destino 111 también presente en esta expo la gente poco a poco va llegando la verdad un ambiente familiar 100 pesos la entrada la verdad se me hace un costo bastante bajo para que ustedes vengan aquí a vivir toda esta experiencia la gente también de campo con estas unidades que la verdad están increíbles para todo lo que es campamento de los niños veo que ya están disfrutando bastante señores cómo están bien bien qué bueno los niños de verdad que están dando el lujo y están así como niños chiquitos como lo que están viendo todo lo que es esta expo que la verdad es increíble con sus unidades que está señores buenos días buenos días qué tal qué tal la gente de cam pro también la gente de remoto y don toro también aquí presente qué onda compadre cómo están buenos días ya listo para el día de hoy ya perfecto muy bien la gente de solas norte también aquí presente cómo está la gente de niños en ruta también por aquí va a estar la gente de parque y día silvestre por aquí también va a estar hoy te vengo compadre te vengo la gente también aquí presentes en esta expo y quien tenemos para que aparecer un recuento rápido de todos la gente de rr médica de aquí también presente buenos días buenos días la gente de adr seguros también existe presente la gente de el buen doc con todos sus accesorios que también promueve él la gente de arres armen también aquí presentes que tal la gente de fox también presente en este día verdad con todos sus accesorios en lo que se tiene en este lugar claro y está vengo contigo la gente polaris también la gente de aks buenos días buenos días qué tal la gente de aks también por aquí también va a estar ya están preparando a sus cosas la gente de elemental como siempre presente en los mejores eventos también la gente de stack con todos sus accesorios ahorita vengo compadre está vengo tengo la gente de aldea digital también aquí presenten qué tal buenos días cómo estamos y la gente de estar web ok bueno esto es lo que se va a vivir el día de hoy aquí en esta expo a la gente de coyote y se me estaban olvidando la gente de coyote también aquí presentes bueno pues empezamos con la gente de estar como está compadre bien por favor vamos a poner